En entrevista el ingeniero Jesús Vila Retamoso del área de Bromatología con el quien vamos a dialogar para que nos puedan dar algunas recomendaciones en relación a la fiesta navideña. El tema de vigilancia sanitaria, la municipalidad a través de la unidad de Bromatología va a intensificar el trabajo. Tenemos un grupo, digamos, fortalecido que en este momento, justo en este momento ya están en los mercados justamente para verificar que las condiciones de almacenamiento, en el caso de carnes, pavos, etc., sean las correctas, de manera de poder identificar a quienes están tratando de expender productos que no son aptos para el consumo humano. Este es un trabajo cotidiano y como siempre, la responsabilidad consumida, por favor, a los consumidores, utilizar los sentidos, olor, color, sabor, eso ya es responsabilidad de cada uno, si nosotros vemos un pavo que tiene, digamos, una coloración verdosa o rojiza oscura, no lo voy a comprar. Entonces, eso también es la responsabilidad de cada uno, por favor, hay que confiar en nuestros sentidos. Ya nosotros tenemos 25 personas que ya desde el día de mañana ya van a estar ubicados estratégicamente para evitar que ingresen productos de dudosa procedencia, en mal estado y que puedan llevarse una mala sorpresa a las personas que llevamos a casa este tipo de productos. Lo que se ha podido visualizar es qué tipo de producto es el que más muchas veces se encuentra adulterado o sin las medidas adecuadas. Uno de los productos que más se comercializan son los panetones. Lo que hemos podido encontrar, digamos, como referencia es que están clonando incluso algunos registros sanitarios y eso tenemos que hacer la verificación in situ en los lugares donde están expendiendo. Entonces, la recomendación a todos los usuarios, evitar comprar de manera ambulatoria, por favor, compren en establecimientos que son formales, pidan la boleta porque a través de esa boleta se puede hacer algún reclamo y poder ayudar. Si lo van a comprar de manera ambulatoria, la responsa vía lo están asumiendo. Nosotros diariamente visitamos entre 7 a 10 establecimientos. La idea es superar esta cantidad con la finalidad de abarcar los diversos espacios que están en la ciudad de Huancay. La normativa habla incluso de denuncias penales. El hecho de que las personas adulteren o falsifiquen las fechas de vencimiento, eso está normado dentro del código penal. Entonces, obviamente, eso le corresponde a la Fiscalía justamente a tomar las medidas que correspondan en ese aspecto. ¿Productos que podría ocasionar en la fecha? Se sabe que posterior a la fecha de Navidad hay muchos casos, y ya lo han dicho del Ministerio de Salud, que los problemas se incrementan en el tema de problemas estomacales. Gracias.